Petro, amigo apartado, está contigo. Más de 1.500 personas reciben con emoción y alegría al presidente Petro. Pues Petro iba a hacer esta mañana una reunión con ocho senadores para intentar sacar adelante la reforma de salud. Pues resulta que no la hizo porque de los ocho solamente se iba a quedar con cuatro del pacto histórico. Realmente no servía la reunión y se fue para apartado como lo estaba planeando. Planeado, dejando los desayunos hechos para todas estas personas, dejándolas plantadas. ¿Y por qué nos debe preocupar? Acuérdense de lo que yo les estoy diciendo. Las ideas de Petro siguen con fuerza. Miren esa cantidad de personas y miren la euforia de las personas en apartado. ¿Por qué? Petro va a cambiar el discurso por completo a la nueva constitución. Para allá vamos. Petro, amigo del pueblo, está conmigo. Escuchen. Escuchen. Comenten muchísimo, amigos, para que entren más personas al chat. Miren. Y sí, aquí hay 1.500 personas. Tal vez hay mucho más. Hay que aceptarlo, es así. Bastantes personas. Es preocupante y con algo de miedo. ¿Qué va a suceder? El presidente Petro va a dejar de gobernar todo el país y se va a dedicar a su campaña presidencial de la Constitución Nacional. Como no va a poder hacerlo por las vías normales y de hecho, porque no tiene las mayorías suficientes en el Congreso para que aprueben esta nueva, como dijera, esta caja de Pandora al realizar una Asamblea Nacional Constituyente, una caja de Pandora, porque aquí iría mucha, cualquier cosa que se quisiera hacer iría. Entonces, acude a otras herramientas y otras instancias y las más peligrosas es que acude a un levantamiento social nuevamente. Pues les voy a mostrar a ustedes este durísimo pronunciamiento que hace el presidente del Senado, Iván Name Vázquez, contra la propuesta del presidente Petro de realizar la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no había visto a Iván Name, todavía no lo había visto, con tanta energía contra el presidente de la República. Y está diciendo y lo califica de desproporcionado, de una medida desmedida e incomprensible para que el jefe de Estado realmente se perpetúe en el poder. Aunque él dice que no, que no se va a perpetuar, pero la verdad uno no le cree a un mitómano, un mitómano tan grande. Pues escuchemos al presidente del Senado irse en contravía contra Petro. Mírenlo. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. Lo reta. Aquí lo está retando. Esto es un reto. Este fue el video del día porque él es el presidente del Senado. Alguien que estuvo muy cerca, porque acuérdese que el Partido Conservador también hizo parte, el Partido Liberal. Todos esos están untados, Partido Laú y Partido Verde. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero. Bueno, ahí se se equivoca. El presidente es un habitante pasajero de la Casa de Nariño. Todos son pasajeros en la Casa de Nariño. Escuchen ese pedacito, pero de resto muy buena la acotación que hace Iván Nami, el presidente en el Congreso. Sí, señor. Y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente. Usted que perteneció a él varias veces. Me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria. Yo llegué con usted también. Somos hombres del Congreso. Aquí se levantó su voz. Aquí se construyó su prestigio. Muy fuerte. Y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre la fórmula como usted le habla al país y a este Congreso. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación. Bueno, aquí lo preocupante es que el señor que está hablando es el presidente del Senado, Iván Name, presidente del Senado. Gustavo Petro, como les digo, quiere utilizar los cabildos abiertos para hacer su nueva constitución, su nueva Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a llamar directamente a nuestro sargento Espinosa. Sí, señor. Mi sargento, ¿cómo está usted? ¿Se encuentra el aire en este momento con toda la familia del Canal de la Verdad? Bienvenido a nuestros micrófonos. No, gracias, mi mayor. Y para todos los cibernautas que en este momento nos siguen en el Canal de la Verdad, un saludo fraterno, un saludo patriota y un saludo cordial. Bueno, yo tengo una pregunta, la persona más indicada en toda Colombia que nos puede hablar de las palabras peligrosas de Gustavo Petro cuando dice que va a hacer la nueva, que va a amañar la constitución por medio de los cabildos abiertos. Es usted, por favor explíquele a las personas en este momento, ya te digo cuántas personas hay en las diferentes redes sociales, ¿por qué el presidente Petro va a utilizar el cabildo abierto, no el suyo? Hagamos la explicación que usted es el único cabildo abierto, se puede decir que de derecha que hay. ¿Qué cabildos abiertos va a utilizar él? ¿Por qué utiliza esta herramienta? ¿Y por qué no los pasos normales para hacer un referendo o para hacer una Asamblea Nacional Constituyente? Él hace mucho tiempo viene diciendo que el pueblo lo sube, el pueblo lo baja, el pueblo es el que lo mueve, el pueblo es el que lo quita, el pueblo es el que le entrega la victoria en todos los procesos que le está llevando a cabo para la toma del país. El cabildo abierto es un mecanismo constitucional. La gente no ha entendido que el artículo 103 del orden nacional no está en los capítulos regionales ni municipales, está, es en los capítulos del orden nacional. Ahora bien, él la tiene muy clara, hay una sentencia que es la 180 que dice que el único mecanismo de ejercicio de la soberanía directa por el pueblo, como dice el artículo tercero de la Constitución, es el cabildo abierto y eso lo dice la sentencia 180 del 94, que la Procuraduría a nosotros en una acción de petición nos dio la razón y sacó una resolución y se la envió al Congreso para que regle el cabildo abierto nacional. Entonces lo que va a pretender él es tomar estas sentencias y tomar el proceso que ha hecho en cabeza de Cabildo Abierto y de Mipofancol. Los grupos de derecha y de oposición va a sacar un plan espejo, y va a ser lo mismo, pero con la participación ya de la delincuencia organizada, de la primera línea, de los 400 municipios que él ya tiene tomados, para que esos cabildantes a nivel regional se unan y pidan y registren una convocatoria para una asamblea nacional constituyente a través de cabildos. Y era lo que hablábamos con algunos juristas y algunos constitucionalistas que al inicio no entendían el mecanismo, a pesar de que son constitucionalistas. Pero cuando les dijimos, venga, cuando está el 50 más uno de los departamentos en Cabildo Abierto, bajo un motivo, ¿qué sucede? Llegaron y dijeron, sí, ya se convierte el orden nacional. Eso es lo que él va a pretender hacer. Estamos hablando del 5% del censo nacional electoral, son 40 millones 170 mil a fecha hoy, más o menos, si mal no me equivoco, no pasa de los 40 millones 150 mil. El 5% son 2 millones 70 mil, 2 millones 50 mil más o menos, aproximadamente.